Tres son las demandas que están en curso por la elección del alcalde de Tadó, Cristian Copete. En una de ellas está un procurador que, según el abogado Augusto Cicerón, el funcionario no puede ser juez y parte. Una por el procurador judicial 186 de Quibdó, el doctor Nelson Mejía, aduciendo que en Tadó y en seis municipios más del Chocó había habido una transhumancia que se podía demostrar por el cambio de personas que estaban inscritas en un lugar y pasaron a otros incrementando la votación. Sin embargo, hemos señalado dos aspectos en esa demanda. Una que hay que revisar en primera instancia si el procurador judicial tiene competencia para demandar porque se estaría convirtiendo en juez y parte, dado que él es interventor. Él debe de dar su concepto, su criterio en relación con la demanda que presenten las personas naturales y la respuesta que da el demandado. Pero en esta ocasión él creyó pertinente a ser demandante y en un estudio de fondo que ha hecho el doctor Yadir Torres se ha demostrado que la Procuraduría no puede ser parte dentro de un proceso electoral sino interviniente. Eso significa que no hay legalidad en lo que él ha hecho en torno a convertirse en un demandante más y tendría que nulitar ese proceso por cuanto estaría siendo juez y parte. El otro proceso lo presentaron los dos más afectados en la elección. La niña que quedó de segunda, Yacira, y el doctor Aulio César Lehenma que quedó de tercero. Ellos aducen unas inhabilidades, entre una de las que me acuerdo está de que Cristian tenía un hermano como registrador orientado, pero como era permitido, fue trasladado antes de las elecciones, antes de iniciar el proceso electoral a otro municipio y allí no tendrían ningún problema en ese aspecto. Eso ya jurisprudencialmente se ha señalado. Como también están alegando una serie de anormalidades para ellos que se dieron algunas mesas de votación, sobre todo en la zona indígena, pero nosotros fuimos muy cautelosos en los escrutinios de apoyarles incluso a ellos que se volviera a escrutar mesa a mesa y voto a voto para efecto que quedara depurada cualquier error que se había cometido. Eso se hizo en esta forma y ya en esta instancia aquellas mesas que fueron revisadas, en esa forma no pueden entrar a que se pida nueva revisión. De manera que nosotros no tenemos ningún problema en ese aspecto de lo que se estaba diciendo porque lo que ocurrió fue que la magistrada ponente que lleva el primer caso solicitó que se acumularan todos los procesos, o sea, que se vengan un solo hilo conductor. Y en esa acumulación, para el resumen que ella tiene que hacer, debe de señalar las peticiones que hace cada uno de los demandantes. Allí fue donde la gente creyó que como ella estaba transcribiendo, lo que uno de los demandantes solicitó era que se le estaba concediendo ya esa anulidad. Y no se van al último artículo, o perdón, aparte resuelve que aquí se la tengo, donde dice muy claro la magistrada que lo que dispone es la acumulación del proceso de anulidad electoral presentado por los señores Yosira Lozano y por el procurador 186 de la Administrativa de Quibdó para que puedan ser fallados en un solo instancia. Allí no están fallando y no pueden fallar, señores Radio Escucha, porque apenas está iniciando el proceso. Cuando se haga la acumulación, entonces llaman a la primera audiencia de trámite en donde se resuelve la excepción que ya se presentó, si es válido o no una de esas demandas, y sigue el proceso ahora sí una vez se subsane cualquier error que se haya cometido. El abogado Cicerón asegura que independientemente del proceso que se adelanta, el alcalde de Tadó, Cristian Copete, le ha respondido positivamente al pueblo. Porque él ha estado muy bien informado por los abogados, qué es lo que se está haciendo. Entonces cuando la gente saca este tipo de documentos para tratar de desestabilizar una administración, él ya es consciente de que eso no se está haciendo de buena fe, sino para ponerlo ante la opinión pública como que si estuviera casi tumbado, cuando es la realidad totalmente diferente. Entonces él incluso se ha portado con mucha tranquilidad, porque sabe que no solo tiene abogados que están pendientes de estos casos, sino que él ya conoció y le hemos estado enseñando el proceso electoral como se da, entonces ya no se asusta de eso. Por la emergencia sanitaria, este proceso, como muchos otros que adelantaba la rama judicial, tienen retrasos. En el proceso que llevaba la doctora Norma, hubo una mala notificación, por eso es que va más atrasado que el otro, y eso conllevó a que se anulitara todo ese proceso y se volviera a iniciar con la notificación a las partes. Eso significa que con esta decisión que ha tomado el tribunal, que es del 10 de septiembre, solo va a comenzar el proceso ya electoral. En cuanto a que deben de llamar a la primera audiencia de trámite, donde, como le dije, se revisa qué errores se han cometido, qué excepciones se están presentando, y sobre esa base continúa el proceso ya para el periodo de prueba, luego para legatos de conclusión, y finalmente para ahora sí los magistrados puedan votar, puedan decidir. Yo considero que este año, con la forma como estamos tramitando los procesos, como se están realizando los procedimientos, es difícil que siquiera se hagan dos audiencias en este año. Aspiro a que por lo menos se haga la audiencia primera, en donde debe decidirse si la Procuraduría puede actuar como juez y parte, o si definitivamente solo queda una demanda. ¿Eso sería más o menos un mes, dos meses, o dependiendo como esté en ese momento operando la justicia? Eso depende de cómo está operando la justicia. Aquí ya fijaron más o menos la fecha para la audiencia, porque se está señalando de que una vez se notifique esta acumulación, se llama, que es un procedimiento también en este caso, se llama a una audiencia donde se hace el sorteo entre los tres magistrados, quien lleva el proceso ya definitivamente acumulado todo. De manera que mire que acá ni siquiera la primera audiencia se puede hacer, hasta tanto no se sepa cuál es el magistrado ponente que va a llevar el caso en estudio. Cristian Copete como su grupo de abogados están a la expectativa de la audiencia para definir qué magistrado llevará su caso. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.